Mirad este mundo, y ahora miradme a mí. Volved a mirar este mundo. Este mundo no es el de mi Let's Play Minecraft. Y ahora miradme a mí. Tengo un bloque de tierra en la mano. De repente, el bloque de tierra se convirtió en una señal. Ahora estoy volando. Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Minecraft. Y este, por fin, se supone que será el especial de 100 suscriptores. Muchísimas gracias a todos por suscribiros y ver mis vídeos. Me parece increíble que os gusten mis vídeos del Minecraft. Por eso, intento mejorar cada día. Para que sean más y más de vuestro agrado. R estuvo, como dice esta señal, y es que ayer estuve aquí. Y, como los más fieles seguidores de mi canal sabréis, este es, en realidad, el segundo servidor que abrimos este finde. Porque el primero, por alguna extraña razón que solo Notch entendería, o Jep, o quien sea, simplemente dejó de funcionar. Nadie sabe por qué. Así que, ayer abrimos este segundo, donde construimos Eusebio 2. Bueno, reconstruimos Eusebio 2. Técnicamente es Eusebio 3. Aquí, creo que Sin Sanen o Gran Metal Dante puso refugio para todos. Eusebio 2, rest in peace. Y yo puse, no llores por Eusebio, pues es eterno él. Y es que es cierto. Por mucho que destruyas Eusebio, siempre estará vivo. Aquí podemos ver un fabuloso Kubor, detrás una R flotante, en el agua hay una R de obsidiana. Y voy a bajar aquí. ¿Sprint? ¿Sprint he dicho? Sí. ¿No? Sí. Ahora sí. Lugar de ataque de locura de Riven. You have a problem. XD. Alguien. Con acento inglés. Aquí era el asentamiento inicial de este servidor. Y en un ataque de locura simplemente me puso a destruirlo. Bueno, destruirlo no. Puso un montón de lava. Luego la... Evapore con agua. Por eso la obsidiana y todo el cobblestone. Eso no sé lo que es. Supongo que era una seta y alguien la hizo crecer con... ¿Cómo era? Con... No sé qué objeto. Joder, no me acuerdo ahora. Bloque volador de obsidiana. Es muy épico. Y aquí debajo, bueno, no tengo... Un poco de trucos. 3, 7, 8. No. Bueno, da igual. Aquí debajo había una cueva. De hecho voy a bajar ahí. Si me muero, pues me muero. ¿Cómo está? No es fabuloso. Vale, no lo es. Es solo una cueva oscura donde no se ve nada. Voy a... Voy a poner lava. No. Voy a poner un poco de antorchos. Eso no son antorchas. Ahora sí. Antorchas. Y... No sé si suena re raro o no. Es que... Sigo enfermo. Me han puesto un tratamiento de... Un montón de días. Con antibióticos y tonterías. Y bla, bla, bla. Pero bueno, estoy vivo. Sobreviviremos. Porque somos ríbenes. Los ríbenes nunca mueren. Y de hecho solo hay un ríben. Que está constipado. Bueno. Y esto parece una mina abandonada. No, es una rabina. Genial. Con hierro. Agua. Lava. Mola. Es una rabina muy... Curiosa. Justo debajo del Poblado Eusebio. La dejo aquí por si alguien quiere entrar. Luego... El servidor es público. Podéis acceder a cualquiera. Solo hace falta tener el Minecraft 1.8. Perdón. No tiene que ser oficial, por supuesto. Somos viajeros de alta mar. Do what you want cause a pirate is free. You are a pirate. No, 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 no. Dejo de cantar, vale. A ver. Arena. Voy a subir aquí. Ploc, ploc, ploc. Wow. Veo luz. Será lava. Supongo. Si... ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Yo no bajé aquí. ¿Será alguno de los nuestros? Vaya. Parece que han descubierto un buen trozo de cueva aquí. Trozo de cueva. ¿Qué más da? Sí, está iluminado a lo mejor en la cara obriéndose. Yo no sé desde luego. ¿Qué más? Wow. Esto es inmenso. Parece que la gente se ha estado divirtiendo estos últimos días. De hecho, hay personas conectadas. Hola. Buenas a todos. Aquí yo. Sí, esto es inmenso. Supongo que se sube por aquí. Hola. Buenas, R. Mira. Dos personas que salen en el especial. Puhi 58 y Squid 1. Felicidades. Sois los elegidos. Los elegidos de Eusebio 2. Aka Eusebio 3. Aka Eusebio. O sea, Ks. No sé dónde estoy yendo. Me estoy alejando del spawn point. Eso es lo único que sé. Y una entrada sin salida. Entrada sin salida. Da igual. Una cueva sin salida. Dejadme en paz. Estoy enfermo. No sé lo que digo. No me fastidies. Hay una tormenta arriba. Quiero subir. Quiero subir. Quiero subir. Quiero subir. Ya me olvidé por donde vine. Quiero subir. ¿Cómo demonios? Se sale de esta cueva. Tete. No, vine de ahí. Voy a ir por aquí. Pues. Enhorabuena. Porque sales. En el especial. De hecho voy a avisar por Hamachi que estoy grabando. Bien. Ahora todo el mundo lo sabe. Todo el mundo está en condiciones para entrar. Si no entran es su problema. Uy. Puhi58 está feliz. Alguien me contesta por Hamachi. ¿Qué me dicen? Me dicen. Mola. Ir a Squid porque está aquí dentro. Y he puesto un más sin querer. Bien. No sé qué voy a hacer ahora. Porque no tengo herramientas. Y no sé cómo salir de aquí. Juraría que era 378. A ver. Ah. 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 Aquí está. Ja, ja. Va. Pico de diamante. Voy a subir. Espero que no haya ningún lago encima de mi cabeza. Bueno. ¿Por qué no? ¿Qué más da? Y he encontrado el peor sitio posible para subir de aquí. Estoy a... Bueno. ¿Boutube? ¡Boutube! Hola, Boutube. Fuck. A ver. ¿En qué cueva estás? Eh... Hablad. Por aquí. Por favor. No leer. Sin más. Es que me da pereza. Y tengo que estar concentrado por si hay algún lago encima de mi cabeza y... Ah, maldita sea. Voy a perderme la tormenta. No sé. Wow. Wow. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es... No, no es nada. Damn it. Debajo del lago. No quiero perderme la tormenta. Esto es inmenso. Ah, voy a ponerme la piedra aquí. Plonk, plonk. Y voy a seguir subiendo. Oh, 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 oh. ¿Qué digo? Ni idea. No estoy... Ahí, ahora. A ver. Oigo la lluvia. Eso es una buena señal. Un buen señal. Un buen señal. Esperando para hacerle lejos de Eusebio. Y sí, estoy rompiendo tierra con un pico de diamante. Porque me lo puedo permitir. Guajaja. A ver. Vayamos por partes, como diría nuestro querido. ¡Bien! La liberté. Y estoy justo detrás de la casa de alguien. La liberté. ¡Corre! Ah, no tengo comida. Uy, no tengo comida. Voy a hacerme un poco de comida. Comida. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, esto es Eusebio. Hemos entrado por... Hemos entrado por aquí. Hemos salido por aquí. A unos 10 metros. Estoy en... El techo de alguien. Creo que es... Sweet. Que está haciéndose su casita. Y yo lo estoy molestando aquí. Plong. Palam. Voy a tirarle una manzana. La cogió. Estuvo... Aquí también. Aquí también. A ver, no se ve. Mira. Hola. Cómprate el Minecraft. Que tienes una skin muy fea. Y ahí veo a alguien con armadura. Que es el... Infame Puggy 58. Buenas a ti también. Viajero. Voy a meterme ahí. ¡Wiii! Jejeje. Aquí no me encontrará nadie. ¡Ah! Voy a poner un... Una señal aquí. Por si alguien entra. Eh. Z... No. Z... Secret. Z-Secret. Con... Acento raro. Z-Secret. Camarada. Lo siento. Y... Voy a ver el cubor. El cubor es... Impresionante. Voy a subir ahí. Arriba. ¿Es él? Es que lo veo con colores raros. Sí. Solo somos tres conectados. Que no sé. Un hongo inmenso. Impresionante. Voy a poner un poco de lava aquí. No soy tan malvador. A veces sí. No. Si salto de aquí me muero seguramente. Puedes saltar. Ah, Jerónimo... No he muerto. Ah. Es que soy la hostia. ¿Qué demonios? Uy, sí que tiene una cuenta comprada. Felicidades. Eres un... Buen... Minecraftero. Toma. Amanzalo. Y una señal, mejor que no. Hola. Leveitos. Voy a poner un poco de lava también. Voy a poner un poco de lava también. Je, 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 je. Muajaja. Muajaja. Tengo lava. Lava, 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 lava. Es una forma fácil de... Crear obsidiana. Voy a escribir una R. Vale, ¿por qué no? R. Más o menos. Tormenta. Bueno, esto es un capítulo emocionante, ¿verdad? No hacemos nada. Somos tres personas. Supongo que voy a cortarlo aquí. Así que, como siempre, votad. Mirad mis otros vídeos. Pasadlo a vuestros amigos, familiares, conocidos y etc. Hacedme spam. Ah, no. No hagáis spam. ¡O como os plazca! Y suscribiros, por supuesto.